El Juzgado de Paz de Zapaga Un gusto tenerte acá después de tanto tiempo de que no nos podíamos ver Si estamos con bastante trabajo, más allá de lo que es la labor diaria del juzgado Ya arrancando con lo que va a ser el proceso de trabajo del año electoral 2021 Así que bueno, bastante cargadito en este inicio de julio No, seguramente Bueno, precisamente la visita nuestra obedece a un comunicado que ha emitido el Juzgado de Paz Haciendo una convocatoria amplia para autoridades de mesa para las próximas elecciones Bueno, han pasado unos días desde esa presentación ¿Cómo ha sido el resultado? ¿Se ha acercado gente? ¿Hay interés? Sí, la verdad que esta semana cortita, que trabajamos el lunes a jueves Nosotros el lunes, ya arrancando fuerte, largamos los comunicados a los medios Nos ha servido bastante La gente se engancha mucho por el tema de los medios en redes sociales Por la radio La verdad que la convocatoria ha sido muy buena Se ha acercado mucha gente Pese a que son los primeros cuatro días de la convocatoria Han venido mucha gente Es destacar que dentro de los vecinos y vecinas que se han acercado La mayoría son gente joven Eso para nosotros es buenísimo Como para poder ir renovando un poco el registro de postulantes para autoridad de mesa Que nosotros ya tenemos abierto desde hace más de diez años Donde, o sea, en cada proceso electoral siempre se va agregando gente Pero en relación a la cantidad de habitantes que tenemos en condiciones de trabajar como autoridad de mesa en la ciudad El registro es muy pobre Entonces, bueno, tenemos que tratar de ir alimentándolo siempre Más que nada para ir renovando a la gente que desde hace años viene trabajando Muchos yo los pincho para que sigan trabajando Porque a veces nos quedamos cortos de gente Entonces trato de que esta gente de experiencia que ya viene de años Siga trabajando con nosotros Y bueno, aparte porque ya tienen una relación amistosa, si se quiere decir, con el juzgado Entonces ya nosotros podemos trabajar en cierta confianza con esos vecinos y vecinos Igual te digo, es bueno ir incorporando cada vez más gente Sobre todo gente joven que se anime a esta experiencia De trabajar en una tarea importantísima como es fiscalizar y darle transparencia a un proceso electoral No, es interesante lo que planteas Manu Y me das pie para consultarte porque más allá de quien participe Seguramente va a percibir un viático Sí Hay que tener una vocación de servicio también, ¿no es cierto? Uno coincide en ese aspecto Sí, sí, por supuesto De hecho nosotros, si bien como vos bien decías Cada autoridad de mesa se le paga un viático Se le paga un plus por capacitarse, ¿sí? Para poder formarse para la tarea Pero yo tengo, te puedo decir, no son muchos Pero tengo honrosos casos Que la verdad que yo los destaco mucho Que son gente que viene, se anota Y muchas veces no va a cobrar cuando tiene que cobrar Porque no le interesa cobrar O mucha gente viene y te dice Yo me anoto porque la verdad que tengo ganas de participar del proceso Tengo ganas de aprender Es una buena experiencia Y de hecho mucha gente que ha trabajado en procesos anteriores Viene porque se ha enterado por la radio O por las redes sociales de la convocatoria Y cuando uno les pregunta cómo fue la experiencia por ahí En la elección de 2019 Que tuvimos tres elecciones Y fueron las mismas autoridades de mesa para los tres procesos Que cambiaron bastante Porque tuvimos procesos de voto papel, de voto electrónico Y todos destacan la experiencia buena que tuvieron Entonces, bueno, es una tarea muy linda Yo siempre en los cursos Cuando nosotros tenemos la posibilidad de capacitar acá desde el juzgado Yo siempre les destaco que yo por ahí los puedo orientar Les puedo dar el curso Les puedo dar toda la información que quieran Yo nunca tuve la posibilidad de trabajar autoridad de mesa Pero tratamos de formarlos a ellos con la mayor cantidad de herramientas Para que durante las 10 horas de trabajo que tienen Más el escrutinio Lo puedan hacer de forma correcta Y que podamos ir bajando año tras año electoral El margen de error que por ahí puede haber En algún escrutinio En alguna toma de documentación a la hora de votar Tratamos de ir mejorando eso para brindarle Más allá de que se note o no al vecino de Zapala Una elección de calidad Es decir, que se encuentren con gente realmente preparada a la hora de ir a votar No, seguramente Qué interesante lo que terminas de plantear Manu, ¿está abierta, sigue abierta la convocatoria? Sí, sí La convocatoria para inscribirse como postulante para la autoridad de mesa Va a seguir abierta hasta el mismo día de la elección Es decir, vamos a votar las primarias Abiertas, simultáneas y obligatorias el 12 de septiembre Y las generales el 14 de noviembre Hasta el 14 de noviembre pueden venir y anotarse Más de hecho, si por ahí no se animan a trabajar en esta elección Vienen y se anotan Yo ya sé que los cuento para la próxima Pero es importante que vengan, que se animen Nosotros acá los orientamos, charlamos Muchos vienen sin experiencia Entonces, bueno, tratamos de animarlos Y darles ese empuje para que se anoten Y bueno, en las capacitaciones En la medida que nosotros lo vayamos disponiendo Porque se habla de por ahí una instancia virtual Nosotros acá desde el juzgado hemos pedido autorización Para también hacer una instancia presencial en burbujas Para poder tener un ejercicio práctico de la elección Así que bueno, estamos trabajando sobre eso Para brindarle varias instancias de capacitación Cosa de que lleguen bien seguros y formados A las dos elecciones Y un dato importante y fundamental Que lo expresa el mensaje, el comunicado del juzgado Es que no tiene que estar afiliado a ningún partido político Sí, son condiciones que la Cámara Nacional Electoral impone Para darle transparencia al proceso Claro, nos parece muy bien Entonces, bueno, nosotros no es que lo obligamos a que se desafilie Lo que sí le brindamos es la oportunidad Que si él quiere trabajar Con cualquier postulante que venga Si quiere trabajar y está afiliado Le damos la posibilidad mediante un formulario Que la Cámara nos provee De que pueda iniciar su proceso de desafiliación No quita, nos ha pasado en muchos casos De gente que se desafilia para trabajar en el proceso Y después vuelve y se afilia No hay problema con eso De hecho, no garantiza nada el hecho que esté afiliado o no Porque el mismo proceso electoral Es control sobre control Es decir, la autoridad de mesa controla el proceso Y a su vez tiene fiscales de cada partido Que controlan el trabajo de la autoridad Nosotros estamos arriba del control de la autoridad A través de los delegados que tenemos en cada escuela Es decir, nunca hemos tenido ningún problema Con respecto a la labor de la autoridad de mesa En cada proceso Y su condición de si es afiliado o partidario o no Solamente que es un requisito que impone la Cámara Se entiende perfectamente Manu, no es la intención sacar de mucho tiempo Porque hay gente esperando su turno Y bueno, a eso apunta la próxima consulta Dejando un poquito de lado la convocatoria Están, porque están con falta de personal También teniendo en cuenta esta circunstancia de la pandemia Si están otorgando turno ¿Esto va a continuar? Sí, estamos trabajando con un sistema de turnos Obviamente, en este sentido Más allá de los turnos Que por ahí tratamos de apuntarlo más A lo que es el tema de trámites De declaraciones juradas Informaciones sumarias Que por ahí necesiten Para hacer algún concubinato Conmorte O alguna autorización de viaje Las cuestiones urgentes Las estamos atendiendo Si por ahí viene alguna persona Que tiene que tramitar un beneficio Por el fallecimiento de un familiar Y tiene que certificar algún acta de defunción O tiene que matricularse Para trabajar en salud O alguna cuestión Nosotros los estamos atendiendo Obviamente evaluamos La situación en el momento Y vamos determinando Si se atiende o se asigna un turno Obviamente tratando de respetar Las medidas que tenemos impuestas Para poder trabajar Y también para poder cuidar A la gente que viene acá Que es mucha Es decir Como hablábamos fuera de micrófono Es el primer escalón de acceso a la justicia Gente vulnerable socialmente Gente que viene acá a tramitar A iniciar trámites Para adquirir algún beneficio social Entonces como es mucha Por la situación que estamos viviendo También tratamos de cuidarnos nosotros Y de cuidarlos a ellos Y sumado a esto También tenemos la tarea De la inscripción de las autoridades de mesa Que es sin turno Es decir Porque la cámara nosotros nos fija Que tenemos que designar Con 45 días de anticipación A la primera elección Es decir Que estamos sobre julio Para empezar a designar Entonces no podemos asignar de turno Sino que necesitamos que vengan Tratamos de ir dispersándolos Por dentro del juzgado Para que tengan su espacio Con distanciamiento Para que se puedan anotar Y seguir atendiendo El resto de los trámites No, espera Sinceramente lo digo Un arduo trabajo A lo largo del año Teniendo en cuenta Las dos elecciones Y todo el trabajo diario Uno puede imaginarse Lo terminar de expresar Los cientos de trámites Que se pueden gestionar Tramitar en esta tradicional esquina De Zapala Del juzgado de paz Pero puedo preguntarte ¿Cuál es? Ustedes deben tener las estadísticas El trámite de mayor convocatoria El que encabeza la lista Tenés dos Que van a la par La declaración La famosa declaración jurada de ingresos Para acceder a una tierra A través del municipio O a un beneficio social Una pensión Una ayuda social Una caja de alimentos Y el otro Que es fuerte Que es el poder apudarte Para un juicio laboral Que con la pandemia Realmente se ha disparado Que bravo Que tema Por eso te digo Que la labor nuestra Dentro del juzgado Termina siendo Como un termómetro social De cómo estamos En base a lo que es Social económico Dentro de la ciudad Y la verdad que A veces uno acá En confianza La gente viene Y a veces se desahoga Hay situaciones Donde te cuentan Por qué perdieron su trabajo Por qué necesitan una ayuda Entonces bueno Nosotros tratamos siempre De que Esa pasada Por acá por el juzgado Sea totalmente amena Para todos los vecinos Y vecinas que vienen Muchos son recurrentes Año tras año Entonces bueno Como te digo Por ahí tienen algún contacto Más afín con nosotros De hecho mucha gente Que por ahí viene Que está sin trabajo Que por ahí viene A reclamar A iniciar su reclamo Para un beneficio social A veces se anota Para autoridad de mesa Como para poder Trabajar y ganar Su manguito Entonces bueno Es realmente Un termómetro De cómo está socialmente Y económicamente La ciudad Claro ¿Sí? No queda ninguna duda De lo que expresás Bueno Para difícil Situación económica Manu Últimas dos consultas Rapidísimas Hablando Del termómetro ¿Se puede Evaluar Cuántos habitantes Tiene Zapana? Porque Hace Ni en paso Que no hay un censo Pero hablamos De 32 De 35 De 40 El censo Debería haber sido El año pasado Claro Se hizo por la pandemia Yo te puedo decir Electoralmente Estaba cercano A los 28 mil Vecinos y vecinas Habilitados para votar En la elección Del 2019 Bueno Es muy bueno Hablando ¿Qué edad? Con respecto ¿Cómo analizamos Nosotros el crecimiento Demográfico? Bueno No tenemos Estadísticas reales Elección Tras elección Por una cuestión Casi lógica Y de crecimiento Etario Zapala va creciendo En cantidad De mesas ¿Sí? Zapala es la segunda ciudad Con cantidad De mesas De la provincia Entonces Con respecto A la elección De 2019 Este año Crecimos en dos mesas Más ¿Sí? Con respecto A lo que es Área rural Y Zapala ciudad Porque nosotros Tenemos Zapala ciudad Con 85 mesas Y aparte Hay 10 mesas Del área rural Que son parajes cercanos Que también Dependen del juzgado Nuestro Nosotros tenemos Los Catutos Ramón Castro Villa del Puente Pico Neufú Varda Negra Laguna Miranda Es realmente Mireco Es tremendo Es grande el tema Y nosotros tratamos En lo posible A través de los delegados Y a través del laburo nuestro Que cada domingo de elección Se sienta la presencia nuestra En cada lugar Entonces por ahí Tratamos de elegir Un paraje Para dos o tres parajes Por cada elección Para poder ir Visitarlo Estar con las autoridades El día de la elección Con los delegados Acompañarlos Sacarles dudas Cosas que se sientan Que el trabajo Que nosotros hacemos Marca presencia En los lugares Para evitar problemas Pero como te digo Ese ejercicio De llegar a todas Las escuelas Nosotros El día de la elección Hacemos dos recorridas Por todas las escuelas De Zapala A veces le pedimos Colaboración al municipio Con un vehículo O sea Contamos con la colaboración De policía Al personal Del correo Del ejército Tratamos de llegar A todas las escuelas Y que se vea Que quienes estamos a cargo De la organización Del proceso Estamos ahí Para solucionar Cualquier inconveniente Que haya Bueno Agradecerte infinitamente Hemos desarrollado Una interesantísima charla Desearte lo mejor En este año De intenso trabajo Y preguntarte Cierro con esta consulta Si se quiere De carácter personal Somos una persona joven Pero ya con una vasta trayectoria En el organismo judicial ¿Cuántos años han pasado? Creo que 13 o 14 Se cumplen este año Mirá vos Yo las voy contando En elecciones Porque por ahí Bueno Cuando yo llegué acá Al juzgado Estaba la Junta Electoral Municipal Tenía acá Su sede Dentro del juzgado Y bueno Me fui metiendo De a poquito Con la ayuda De un compañero Que tenía ahí En la Junta Electoral Municipal Que es Juancito Alfaro Que también es un histórico De la Junta Electoral Municipal Y bueno Juancito me fue enseñando Un poco como era El trabajo de las elecciones Y me fui metiendo Aprendiendo Uno por ahí Medio curioso Y Está bien Ya me metí en esto Y es casi ya mecánico Cuando a mí me dicen Cuando llega la orden de trabajo De que hay que empezar a trabajar Uno ya más o menos se maneja Claro Lo que sí bueno Tratamos acá en el juzgado De que todos podamos Intervenir en ese proceso Porque uno no es eterno Y siempre tiene que El conocimiento tiene que pasar Muy bien Así que bueno Tratamos por ahí Tenemos una compañera nueva Y la estamos un poco Metiendo también En este tema de las elecciones También con mi otro compañero Manuel Y entre los cuatro Tratamos de llevar el proceso Por ahí cuando Un poquito Tenemos el tema de elecciones Por ahí se nos agrega Una persona que colabora Con nosotros Pero la verdad Pero la verdad que tratamos De llevar entre los cuatro Para que la tarea Sea compartida Y podamos aprender Entre todos Yo como te digo Lo hablábamos fuera del micrófono Yo no Nunca trabajé Autoridad de mesa Ni nada Pero me animo A meterle con este tema Ahora empezamos Con el tema De las capacitaciones A partir del 2019 Que es algo nuevo Para nosotros también Así que bueno De a poquito Vamos ayornando Un poco la tarea nuestra Y que se visibilice Porque realmente Es un trabajo Grande que se hace Claro Que arranca Con varios meses De anticipación A la elección Y que termina 30 o 40 días Después de que Se produce la última elección Con el proceso De justificación de voto Y todo eso Seguramente Bueno Excelente Manu Lo mejor para vos Y para el equipo de trabajo Bueno Gracias Daniel Y sobre todo Agradecerte La difusión De todo el trabajo Que nosotros hacemos Y poder llegar A los vecinos Y vecinas de esa parte Gracias 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 Gracias